Mi nombre es Ignacio Rubí, tengo 34 años y soy originario del Distrito Federal. Es un autolavado sostenible. ¿Qué involucra este autolavado? Bueno, una de las problemáticas que tiene Guadalajara o la zona antropolitana de Guadalajara son las inundaciones o encharcamientos que tienen en la temporada de lluvias y esa agua la quiero utilizar para autolavado sostenible.